y una tragedia fue lo que vivió una familia santandereana cuando hombres armados ingresaron a su vivienda y dispararon contra los asistentes. Hasta una vivienda del barrio Arenal del municipio de Puerto Wilches en Santander llegó un grupo de sicarios que sin mediar palabra interrumpieron una celebración del día del padre e iniciaron a disparar a diestra y siniestra contra los presentes dejando a un joven de diecisiete años muerto y varios heridos. Las otras tres personas que están y presentan lesiones son trasladadas al hospital en donde se encuentran en estado de observación y uno de ellos un señor es trasladado hacia el municipio de Barranca Bermena para dar de otra asistencia prioritaria por su edad. Los hechos que tienen consternados a los habitantes de este barrio son materia de investigación y las autoridades trabajan por dar con el paradero de los responsables. Estos casos, este caso está siendo verificado por parte de unidades de la SIGIL, por parte de unidades de la de CIPOL y Fiscalía General de la Nación con el ánimo de poder capturar a estos sujetos que fueron los perpetradores de derecho. Las autoridades han manifestado su preocupación por el incremento de estos casos en esta región de Santander, casos que pueden estar relacionados al ajuste de cuentas. de CIPOL y Fiscalía de la Nación con la Nación con el